¡Gol! ¡Bien, Mauro! ¡Sí, sí! Es el que lo... Es el que lo empujó a Pancho contra el... ¡Innecesario! ¡Innecesario! ¿Y cómo no va a sacar esto? ¡Gracias, Pichón! ¡Sí! ¡Golón, Santi! ¡Santi! ¡Aplausos! ¡No! ¡No! No me pregunta cómo fue el color... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Dale, Ferro, eh! ¡Dale! ¡Es re linda! ¡Gracias! ¡Sí! El argumento es los que no tienen argumento. ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue... ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Mirálo, mirálo! ¡Mirálo! ¡Bien! 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 ¡Rama! Dale Ignacio, dale Dale Dale, jugá Dale, Ferro, dale Dale, dale Dale, dale Cuando entramos te preguntaban eso Si veníamos a Montessori Es lo que dice la camiseta de los chicos Es el otro lindo, eso preguntaba Muy bien Dale, Santi Bien, bien, Juan Mauro Bien Bien, igual, muy bien, igual Vale, dale, Ferro, dale Dale Dale, dale, dale ¿Por qué miraste? No Sí 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 es igual los pasos ahora si tengo que hacer un rato no averiguaste la contraseña no 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 muy bien 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 Fermín vamos 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 No, veamos.